Del cacique mayor Oscar Ruiz, además del cariño y respeto de los tradicionalistas y devotos a Santo Domingo, quedó también el icónico Penacho, que según los familiares en algún momento será utilizado por un buen sucesor y que ahora permanecerá en la parroquia Santo Domingo de Guzmán de las Sierritas de Managua. No solo era un personaje devoto, sino que era una persona, una figura nacional. Y no es a cualquier persona que se le puede pasar el legado que él estudió mucho en danzas y todo, sus bailes y todo. Fue una persona muy preparada en todo lo que hizo, que no veo yo correcto ni justo de que se le dé legado a cualquier persona que no lleve la traición ni el comportamiento que él deseaba que llevara. Desde que él tuvo 17 años, ya él comenzó a hacer su vestuario y después nos enseñó a nosotros. Igual, a toditos nos enseñó a tocar los redobles, que como era, desde el principio fueron a los vecinos, después a los familiares y entonces ahí vamos de tradición en tradición con él. Nos enseñó el amor a la cultura, el arte a la cultura. A eso de las 10 y 30 de la mañana inició la misa de cuerpo presente en la parroquia de las Sierritas, presidida por el padre Juanerges Carballo, párroco de este templo católico, y que destacó el amor y fe que mostraba cada año el cacique mayor, con sus bailes durante el recorrido de cada primero y diez de agosto. Porque además de ser tantos años, con tanto brillo, diríamos, cultural, tradicional, yo estoy seguro, la familia lo sabe, y quienes conocimos al cacique mayor de cerca sabemos que todo eso nacía desde la convicción y la devoción del amor a Santo Domingo de Guzmán y por supuesto a través de Santo Domingo a Cristo y a la Madre del Señor, la Santísima Virgen María. Sus vecinos en el barrio Monsignor Lescano le recuerdan con cariño y respeto, porque siempre infundía la alegría a las puertas de las fiestas patronales de los Managuas. Él fue muy importante aquí en el barrio, siempre los diez, el primero, el diez, él siempre salía y componía su camioneta ahí para salir, siempre él agradecido con la alcaldía porque la alcaldía lo apoyó, le ayudó, para que yo soy testigo. Recordarlo como cuando íbamos a las procesiones, la avenida de Santo Domingo, la ida, el 4, como lo bailábamos, eso nos va a quedar aquí en el corazón de él. ¿Era alegría del barrio? Muy alegre era él, bien alegre, con todos nosotros, él era juguetón, chileón, sí. Con la partida de Ruiz, tan solo quedan José María Barahona, Chema Pelón, de los tradicionalistas legendarios. Ya han fallecido Francisca Villalta Lezama, conocida como La Chica Vaca, y el tradicionalista Lissima Cochávez. Lorenzo Peca Sánchez, Vos TV.